¡Muy buenas tardes a todos! ¡Qué gusto recibirlos en el Teatro UDEM! Denominado durante este evento como el Espacio Jorge L. Garza. Mi nombre es Bielka Villarreal y los estaré acompañando en este bloque. Quiero invitarlos a participar activamente al compartirnos cómo viven las diferentes actividades de la cátedra a través de nuestras redes sociales con el hashtag JLGarzaUDEM. Con tu publicación estarás participando en el giveaway que incluye productos de la tienda UDEM y una playera oficial. Solo tienes que subir una historia en una de las conferencias con el hashtag y tag con arroba gente UDEM. Recuerda que tu perfil debe ser público para que todos podamos ver la historia. El sorteo se realizará hoy al cierre del evento y el ganador se anunciará el día de mañana a las 12 horas. ¡Mucha suerte! Te invitamos a que disfrutes intensamente cada momento de este día. Nuestro Team Cátedra estará muy pendiente de todas tus dudas y comentarios. Al finalizar esta conferencia tendremos una sección de preguntas y respuestas. Quienes nos acompañan en el Espacio Jorge L. Garza podrán pasar a hacer su pregunta al frente y quienes nos acompañan en Zoom podrán hacerlo a través del chat de la sala. Me complace presentar a nuestra siguiente conferencista magistral. Un orgulloso ex-Saudem de quien veremos una breve semblanza. ¡Bienvenida Gladys! Gladys Arujo is a global business leader with over 25 years experience in the field of quality and supply chain in four continents. She currently works at Mattel Inc. as global quality vice president in Malaysia. She is responsible for the quality of Mattel core brands. Fashion dolls, Barbie, and die-cast cars, Hot Wheels, manufactured in China, Indonesia, Thailand, and Malaysia. She is also responsible for 52 global testing laboratories in the chemical, mechanical, and electrical fields. These laboratories are in China, Indonesia, Thailand, Malaysia, Canada, United States, and Mexico. She also oversights the development of new markets in India and Vietnam. She has a bachelor's in chemical and systems engineering, Tecnológico de Monterrey. A master's in quality and manufacturing, Tecnológico de Monterrey. A master's in organizational development, Universidad de Monterrey. A master's in international management, Thunderbird University. And currently she is working in her dissertation for the doctorate grade in business administration in the University of Phoenix. She is the founder and president of several non-profit organizations supporting her communities in Malaysia and Mexico. Lean In Network Monterrey. Affiliated to leanin.org. A non-profit organization from Sheryl Sandberg, Facebook COO. Aimed to empower women and girls to reach their full potential through circles, workshops, networking, and mentoring opportunities. Senyuman. Smiles in Malay language. Is a play therapy program aimed to support hospitalized children to cope with treatments and long stays in the hospital. Women's Center for Change. WCC Value Shop. The center focuses in support Malaysian women victim of violence and their children. Danganitas. Organization focused in support women traffic. Gladys Arujo has been acknowledged by the Global Chamber of Commerce in Malaysia as the 2018 and 2019 Top Women Inspiring Humanity Award for her contributions to her communities. She is the first ever non-Asian woman receiving this recognition. She was recently acknowledged by the Tecnologico de Monterrey as the 2021 Tech Woman in the category of Transformational Power for her trajectory and contributions to her communities. Gladys Arujo has a vast global business trajectory and worked tireless for her communities. Her contributions are inspiring and putting Mexicans, women, and their alma mater's names in high recognition. Good afternoon, everyone. First of all, thank you very much to the UDEM. Thank you very much to Juanjo and Diana for the invitation. It is always a great honor for me to be in this forum and especially to be with all of you. The young people, our future of Mexico. Y pues una pequeña actualización de mi currículum. Actualmente, pues estoy como vicepresidente global de calidad y dos áreas muy importantes que estoy manejando ahorita es la transformación digital de la compañía en la área de calidad end to end, de principio a fin. Otra de las áreas en las que estoy trabajando y que vamos a platicar el día de hoy es el área de NeurTuring, especialmente en México y Sudamérica. Y pues también recientemente fui asignada como representante por el embajador de México en Singapur, como representante de la Cámara de Singapur en México y también como consejera del Museo del Desierto en Saltillo, Coahuila y como consejera de la Secretaría de Economía de Monterrey. Y pues sin más preámbulos, el tema de hoy, NeurTuring, gran oportunidad para el emprendimiento. ¿Qué es lo que ven aquí en esta gráfica? ¿Qué es lo que ven en esta imagen? Un campo, precisamente es lo que yo veo, un gran jardín lleno de oportunidades. Oportunidades para todos ustedes en el emprendimiento. Sin embargo, yo veo única, una oportunidad única e irrepetible que quiero presentarles el día de hoy como un potencial camino o caminos para ese mundo de emprendimiento, ya sea hoy o en el futuro. Esa oportunidad única se llama NeurTuring. Y precisamente mi intención el día de hoy es platicarles qué es el NeurTuring, por qué surge el NeurTuring, cómo puedo, qué tengo que hacer para aprovechar esta oportunidad única e irrepetible y cómo empiezo. ¿Cuáles son esos primeros pasos? Empecemos platicando un poquito de lo que es el NeurTuring. ¿Qué es lo que está pasando a nivel internacional? ¿Quiénes están aquí en carreras de negocios o llevan clases de negocios? Por favor, levanten la mano. Pues cerca del 50% de la audiencia aquí en el foro. Y pues, ¿qué es lo que está sucediendo? A nivel global, a consecuencia del COVID, pues hubo una ruptura de todo lo que son las cadenas de suministro y pues hemos vivido tiempos muy difíciles. De hecho, se les llama el tiempo buca. Alta volatilidad, incertidumbre, alta complejidad y ambigüedad. Y pues para nosotros los profesionales, en lo que es la cadena de suministro, esto ha representado un reto muy, muy importante, que ya no sabemos ni qué hacer para sobrevivir con tantos disruptores que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuáles son esos disruptores que estamos viendo todos, pasando todos los días? Primeramente, pues surgió lo del COVID y pues hay nuevas variantes que el monkey pot, bretics y luego ahora la guerra de Ucrania. Los precios, en la inflación más alta de todos los tiempos a nivel global, hay escasez de materias primas, escasez de gas, energía, servicios logísticos, mano de obra, inclusive habilidades. Y esto a la vez ha estado encareciendo todo. Y por la misma situación del COVID, pues se ha acelerado muchísimo lo que es la automatización. Y obviamente hay muchas demandas y compromisos, demandas de clientes y países, y compromisos que estamos haciendo las organizaciones con respecto a disminuir el cambio climático y ser más sustentables en nuestros productos. Entonces, todos estos son disruptores que tenemos que estar trabajando en la cadena de suministro. ¿Y cuál es la mágica solución de todo esto? Lo que se habla de los expertos y a nivel global, en el mundo de los negocios, es que debemos de crear cadenas de suministro resilientes. ¿Qué significa crear una cadena de suministro resiliente? Es que evites en la medida de lo posible los impactos que se están presentando, que resistas ese impacto y que te recuperes lo más pronto posible. A eso se le denomina una cadena resiliente. A mí personalmente me gusta hablar de cadenas antifrágiles. ¿Por qué hablo de antifragilidad en lugar de resiliencia? Resiliencia, pues es como una liga, hay un reto que estamos viviendo y la capacidad de regresar a donde estabas anteriormente. Pero antifragilidad es que regresas a un estado superior. Eres más fuerte por el reto que estás enfrentando. Es decir, hubo un proceso de aprendizaje, puede ser en lo personal o puede ser en el mundo de negocios, en el que hubo un proceso de reflexión y tú llegaste a un estado superior. Entonces, eso es lo que yo buscaría. Este es también un regalo para ustedes, esto es de todo el research a nivel global, cuáles son los elementos más importantes para crear una cadena de suministro resiliente. Muchas empresas la usan tipo como un checklist para ver si estoy aplicando todas las mejores prácticas para crear una cadena resistente a cualquier adversidad. Y una de ellas, de las estrategias, es precisamente el near-shoring. Pero, ¿qué es ese famoso near-shoring? De hecho, hay varias terminologías que me gustaría aclarar. Una se llama offshore, onshore y near-shoring. Vamos a poner como ejemplo Estados Unidos, que pues es una de las principales consumidores o economías a nivel global. El onshore sería traer de regreso, que sí está sucediendo, el negocio al país de origen, donde se distribuye y se vende, que es Estados Unidos. El offshore es que yo fabrico en países lejanos, que puede ser como Europa Oriental o puede ser lo que es Asia. Y el near-shoring es que produzco cerca de mi mercado o cliente principal. Entonces, en este caso, pues el mejor aliado estratégico es México por ser el vecino de esa gran potencia mundial. Pero si lo vemos en términos de negocios, lo que nos está diciendo esto, es que si tú tienes tu cliente principal, no es Estados Unidos, es a la mejor China, o es a la mejor Inglaterra, o es Francia, es crear pequeñas cadenas de suministro cerca a donde está tu cliente principal. Obviamente, ¿para qué? Tiempos de entrega, cualquier situación, es más fácil el reaccionar. No hay producto más caro que el que no tienes para tu cliente. A nosotros, a mí me pasó, pues hubo como ocho meses que no pudimos sacar producto de India y pues no teníamos los juguetes. Cuando en nuestra industria, en la industria del juguete, durante el COVID, incrementamos nuestras ventas del 15 al 50 por ciento. ¿Por qué creen? Todos los niños están en casa y lo que se buscaba, pues era entretenerlos en casa con juguetes educativos que los ayudaran a llevar la pandemia más fácil. Entonces, fue una de las industrias que, como la de alimentos o la médica, que pues se fue beneficiada durante el COVID. y últimamente está surgiendo un nuevo término. Esto lo definió la administración de Biden hace un par de semanas y el ávala de French Shoring o Ali Shoring. ¿A qué se refiere esto? Lo que está diciendo la administración de Biden es que sí está muy en pro de lo que es el New Shoring, pero que por favor se maneje en países amigos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sabemos que pues los conflictos, por ejemplo, ahorita, pues China es un principal proveedor de empresas multinacionales para precisamente surtir a Estados Unidos y pues hay un conflicto fuerte político ya de muchos años. Entonces, tener todo ahí pues es un riesgo, como lo ven ellos. Aquí no se trata a lo mejor de que leamos en detalle, pero aquí lo que podemos ver de acuerdo a las investigaciones de Garner, todo lo que ven en BOL está hablando de que las estrategias principales son acerca de actividades que tienen que ver con el New Shoring y aquí podemos ver pues que México es uno de los principales targets para lo que es el New Shoring y pues es el país de selección del mundo entero. Como les comentaba hace un momento, que dice Index, que es la asociación de maquiladoras aquí de Nuevo León, pues que realmente estando cerca pues tenemos una mayor rapidez de reacción, de inventarios, si tenemos cambios de diseños o prototipos, pues somos más rápidos. ¿Qué dice el Cloud? Recuerden que tenemos reglas para el tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Esas reglas hablan de contenido nacional, es decir, que lo que fabricamos en México, incluyendo todas sus materias primas sean fabricados aquí y esos porcentajes de contenido nacional han estado subiendo año con año, como podemos ver aquí en esta gráfica, para algunos se hablan del 70 o el 40%, eso también ha impulsado el crecimiento del abasto y del desarrollo de oportunidades de fabricación en México. ¿Qué es lo que vemos aquí? Las razones por las cuales se busca el New Shoring con México, pues aquí en el número uno hablamos de los conflictos políticos con China y como podemos ver hacia dónde los países y las organizaciones están redirigiendo sus inversiones, pues es México y el sureste asiático principalmente. Otra de las razones es que en Estados Unidos muchas empresas están viniendo a Estados Unidos a México, en especial lo que le llaman el Tier 2 que son los que fabrican componentes o materia prima para la industria aeroespacial, hay un significativo número de empresas de Estados Unidos que se están viniendo a instalar a México simple y sencillamente porque no hay mano de obra. Actualmente hay 11 millones de trabajos que no han sido satisfechos en el mercado de Estados Unidos y un millón de ellos es en el área de manufactura. Otra de las razones pues sigue siendo atractivo los salarios que tenemos en México aparte de tener una mano de obra calificada teniendo de las mejores universidades especialmente en Nuevo León como el TEC, UDEM, la UNI, la UR, pues entonces también eso hace que se vuelva atractivo. En términos generales en el mundo entero hay una falta de mano de obra. Yo creo que han visto ahí en los periódicos que en Europa los vuelos congestionados porque no hay quien baje las maletas, los restaurantes no tienen quienes del servicio, los hoteles, en general también la industria de la manufactura y este es un problema que al menos por el momento no tenemos en México, tenemos bastante mano de obra en comparación de los otros países y lo que nosotros sería el reto es crear suficiente fuentes de trabajo para todos ellos. ahora que vemos aquí unas cifras importantes es de todos los países del mundo el mayor importador de productos es Estados Unidos lo podemos ver en la primera en la primera columna y el que es el mayor exportador del mundo México está un poco lejos pero eso precisamente habla del gap y de la oportunidad que tenemos de crear nuevos negocios y eso es a donde ahorita vamos a llegar qué nuevos negocios qué nuevas oportunidades qué emprendimientos puedo yo generar de acuerdo a la situación que se está viviendo a nivel global otro dato importante que cabe resaltar entre México Estados Unidos y Canadá el 65% del comercio total viene de México y el 18.3% del Producto Interno Bruto a nivel global o sea casi el 20% se produce en esta zona entonces estamos muchachos en una zona privilegiada en un pasto verde lleno de oportunidades para todos ustedes que tenemos que aprovechar ahorita les voy a decir qué maneras y métodos tenemos de aprovechar esas oportunidades no todas las los jóvenes como ustedes en el mundo tienen la oportunidad de tener este pasto verde frente a ustedes este mundo de oportunidades yo viajo mucho pasé el verano en Europa estuve también en Singapur voy llegando ahorita del Hannover MES de León y por primera vez en foros como este de ejecutivos oigo en Europa y en Asia un fuerte interés de venirse a operar en México o de hacer partnerships en México para poder ser más competitivos en especial con el mercado de Estados Unidos y por eso surge también la Cámara de Comercio de Singapur México porque hay un fuerte interés de los singapurenses de abrir operaciones o buscar partners potenciales partners para abrir sus negocios y datos muy importantes más de lo mismo pero ahora de nuestro Nuevo León de nuestro Monterrey para información de todos ustedes información de nuestra Secretaría de Economía cada semana de enero a la fecha se están abriendo el promedio 2.4 empresas nuevas por semana o expansiones de empresas eso es una derrama económica y va a generar muchas y está generando muchas oportunidades de nuevos negocios para dar servicio y productos o procesos de apoyo a toda esa industria que se está montando en Nuevo León somos el número uno de todo México en lo que tiene que ver con la inversión extranjera esa es nuestra posición o sea ya vimos que de todo el mundo el más atractivo es México de todo México el más atractivo es Nuevo León donde están todos ustedes y donde el mundo está esperando a estos futuros ingenieros a estos futuros licenciados a estos futuros tecnólogos para que emprendan o se integren a este mundo de oportunidades de donde se están viniendo estas empresas como comentaba muchas vienen de Estados Unidos pero algo que no se veía muy común en el pasado eran empresas que vinieran de China Corea era un poco Japón Dinamarca Alemania principalmente y también estos números que vemos aquí el promedio podemos decir del 2018 al 2021 andaba a lo mejor en 3.5 billones de dólares anuales de inversión extranjera en Nuevo León ahorita en los primeros dos cuartos ya llevamos 2.6 un incremento del 45% comparado con el año pasado y la expectativa es que lleguemos alrededor de 5.5 o 6 billones de dólares en el año o sea son números récords e históricos de nuestro estado que les está tocando vivir a todos ustedes aquí algunos ejemplos de aperturas pueden ver esta empresa japonesa Sumitomo 12 millones de dólares para Gearboxes y Gear Motors para la industria automotriz Shushu de China 20 millones de dólares de inversión de maquinaria de construcción con 300 trabajos 8 mil trabajos otra empresa Mangua de China en la manufactura de muebles Heisenes viene a construir prácticamente una ciudad con 5 mil empleados es lo que están buscando contratar van a fabricar electrodomésticos principalmente refrigeradores y algo que también nunca sucedía muchachos es que China normalmente pues hace trabajo para el mundo en China pero China no se iba a hacer manufactura en otros países del mundo y estos números principalmente son de Nuevo León pues teníamos una empresa y ahorita ya llevamos un crecimiento al año pasado del 30% siguen llegando empresas chinas y la expectativa es que crezcamos a un 45% ¿qué es lo que está pasando con las empresas chinas? ha sido un reto muy importante para ellos aprender a hacer negocio y dirigir negocios en México porque ellos eran expertos en manejarlos en China ellos ya sea porque el cliente principal una armadora de carros en Estados Unidos cualquier otra empresa les está exigiendo que se vengan a México para estar más cerca de ellos un ejemplo es Tesla si no te vienes pues ya no hay ya no hay trabajo entonces o se vienen o se vienen y aprenden a desarrollar toda la cadena de suministro que es donde yo veo toda la gran gama de oportunidades para todos ustedes y ahorita las vamos a ver incluyendo los servicios empresas de Alemania Bosch también abrió de electrodomésticos con 1500 trabajos otras empresas de Estados Unidos expansiones tenemos a Mars Lego competencia de Mattel Home Depot Navistad hoy en día tanto Lego como Mattel tenemos los mega sites de manufactura más grandes del mundo localizados precisamente en la área metropolitana de Monterrey entonces este es una oportunidad muy muy especial para todos ahora cuáles son esas específicas oportunidades para mi empresa o para mi emprendimiento o para mi desarrollo les voy a poner un ejemplo la mayoría de las empresas a nivel internacional manejan dos modelos de manufactura uno es la manufactura interna que es yo tengo mis propias plantas para fabricar mi producto terminado segunda forma de negocio modelo de negocio uso lo que llamo external manufacturing o manufactura externa o contract manufacturing es otro término que se usa es decir utilizo a un tercero que me fabrica el producto terminado completo en el caso de Mattel que es fácil explicarlo pero está sucediendo en muchas otras industrias nosotros ya crecimos el internal manufacturing les comenté que tenemos el mayor mega site recientemente expandido y construido durante la pandemia entonces hemos expandido nuestro internal manufacturing en ese esquema del near-shoring pero ahora es que se acuerdan en un inicio cuando hablamos de mi currículum yo hablaba que estoy como responsable pues de near-shoring en México y Latinoamérica que es precisamente que estamos buscando con el external manufacturing el contact manufacturing es decir con terceros quien se anima a fabricar una casa de Barbie un juego de uno un muñeco de Yoda de peluche etcétera ya saben que la gama de productos es bastante amplia tenemos más de 400 marcas y quien se quiere convertir a la mejor mi core business en el negocio familiar es la inyección de plástico y tradicionalmente la he hecho para la industria automotriz pero en esa industria automotriz fue golpeada durante el COVID y pues ya aprendí que tengo que diversificarme entonces puedo expandir mi planta puedo tener a la mejor ya máquinas disponibles y espacios disponibles para empezar a fabricar las piezas plásticas de los juguetes los ensambles de los juguetes y poder diversificarme y ser una opción de contract manufacturing para una empresa multinacional ¿cuál es la otra opción? nosotros cuando venimos aquí cualquier empresa inclusive nuestras empresas nacionales tenemos muchos insumos que traemos pues de Asia principalmente pues de China o Vietnam o de India entonces aunque nosotros fabriquemos aquí el producto terminado vamos a asumir el Dreamhouse de Barbie pero me estoy trayendo un PCB que viene de Taiwán pues voy a seguir teniendo mis 2, 3 o 4 meses de lead time de tiempo de embarque y puedo volver a caer en la disrupción entonces el área de oportunidad y ahorita les voy a decir cómo la pueden explorar ustedes muchachos para sus potenciales negocios es pues a lo mejor están faltando tornillos aquí con X especificaciones o sea cuáles son esas materias primas que estas grandes empresas que están creciendo que se están localizando aquí no consiguen en México y tienen que empezar a conseguir entonces esos listados de dónde conseguir y explorar esos potenciales negocios ahorita lo vamos a platicar pero en sí lo que buscamos es que ya sea proveedores actuales pero en ocasiones nos estamos enfrentando a que no existe esa proveeduría y tenemos que desarrollarla es decir quién se anima a poner ese nuevo negocio quién se anima a poner esa nueva planta quién se anima en ese proceso a hacer un partnership a lo mejor con Singapur con un empresario de Singapur que ya trae el know-how y quiere venirse a México pero quiere tener un aliado entonces pues a lo mejor yo empiezo a fabricar X componente que no solamente le va a servir a Mattel le va a servir a toda la industria que lleve por ejemplo tornillos es por poner un ejemplo pero también puede ser un servicio muy específico y la otra oportunidad que yo veo es lo que les comentaba ahorita de partnership les voy a poner algunos ejemplos ahorita como con mi reciente asignación como representante de la nueva cámara de comercio de Singapur en México precisamente vengo llegando de León donde fue la primera delegación que recibimos de Singapur buscando ellos oportunidades de Young Venture de partnership con empresarios mexicanos llegaron 10 de ellos uno de ellos me dice pues yo estoy buscando instalarme con un partner en México porque mi cliente principal del área de Life Science o médica en Estados Unidos me está pidiendo que esté aquí entonces vengo a buscar quienes me da esa oportunidad otro proveedor otro empresario dice yo quiero sé que hay una carencia muy fuerte en estos acuérdense que en el inicio hablamos de que tenemos problemas en los servicios logísticos que esos son los problemas que no hay suficientes trailers camiones para mover los productos entre México Estados Unidos y Canadá hay desabasto o contenedores para moverse de China a México entonces ellos dicen yo me quiero asociar con una cadena de trailers en México y yo duplicarla triplicarla cuadricupilarla y llevar ese movimiento de México hasta Canadá y ellos ya compraron en Estados Unidos toda una línea de trailers para poder tener todo el pasaje completo entonces esas son partes de las oportunidades que ahorita vamos a ver ustedes en específico cómo pudieran explorar esas oportunidades pero hay algo importante con lo que nos estamos enfrentando las empresas al tratar de desarrollar la proveeduría aquí en México es que ¿a qué se refiere esto? esta proveeduría si ustedes están pensando en iniciar su negocio o ya lo tienen tienen que empezar con el pie derecho hay cinco requerimientos básicos que todas las empresas a nivel internacional se los van a estar exigiendo ¿por qué lo van a exigir? porque a su vez se lo exige un mercado un cliente a nivel internacional ¿qué es eso? pues una calidad certificada o sea que tengas tu sistema de calidad bien definido puede ser ISO 9000 puede ser TS para la industria automotriz etcétera según el que aplique en tu industria la parte de SMETA se refiere a la certificación con los principios globales de manufactura es decir que no tenga mano de obra infantil que tenga pague correctamente los salarios el tiempo extra CityPath se refiere a embarques seguros puede ser auditoría de GCB o SCAN eso se asegura que pues no vaya a haber algún riesgo principalmente se enfoca la seguridad en cuanto a tráfico de drogas principalmente cumplir con todos los requisitos ambientales en mi empresa puede ser que tenga una certificación o simplemente el que estoy en regla con todo lo que pide el gobierno y pues te pueden pedir algo de lo que son los estándares en la industria en particular obviamente tener un customer service que esté preparado para atender en inglés obviamente a veces nosotros nos estamos topando que los customer service todavía a estas alturas tenemos pymes en México es el 99.8% de nuestras empresas son pymes y estas empresas no necesariamente tienen el nivel que necesitamos para poder interactuar con las empresas internacionales también nos tardamos mucho en cotizar y yo entiendo que hay retos en el que pues yo me estoy transformando de inyección de plástico a producir juguetes pues a lo mejor hay una parte que desconozco pero tengo que buscar la forma o el talento para poder cotizar una línea de ensamble o apoyarme de interns o etcétera y pues mucha de la gente dice oye pues eso es mucho costo o inversión pero realmente lo que dicen las estadísticas es que con tus buenas prácticas de manufactura con estos sistemas de trabajo realmente tienes una optimización del 12 hasta el 48% en tus procesos productivos porque disminuyes el scrap los tiempos muertos tu servicio y tu calidad mejora y esto que va a hacer pues te va a abrir las puertas al mundo ahora ¿cómo empiezo? dice no pues si Gladys ya me quedó claro vamos a recapitular de todos los países posibles del mundo México está en una posición privilegiada porque está cerca del mayor consumidor del mundo que es Estados Unidos entonces todos ponen los ojos aquí dentro de México ya vimos con los números y datos Nuevo León va en punta de lanza entonces aquí es donde se están montando esas oportunidades y que nosotros tenemos el privilegio como jóvenes como empresarios de estar en esta tierra de oportunidades que no necesariamente la están viviendo otros jóvenes en otros países del mundo ahora ya sé Gladys ya me quedó claro México ya me quedó claro Nuevo León ya me quedó claro Monterrey y el área suburbana sé que son empresas internacionales que quieren un young venture o que quieren venir a montar empresas ¿cómo empiezo yo para identificar qué potencial puedo yo fabricar en cuanto a bienes de consumo o materias primas en cuanto a servicios que puedo ofrecer y realmente lanzar ese emprendimiento tenemos acceso también otro privilegio que tenemos aparte de estar sentados en esta gran institución y de gozar con este nivel de educación tenemos 13 clústeres en esta área los clústeres pues son conjuntos de industrias tú ves el cloud que es el clúster automotriz pero ese clúster representa de 100 a 500 a 600 empresas y las empresas nuevas que vienen de otros países a instalarse normalmente se buscan apoyar e incluir y asociar en estos clústeres tenemos los clústeres tenemos la Secretaría de Economía de Nuevo León tenemos la Secretaría de Economía de Monterrey estos son bancos de datos vivos para todos ustedes a los cuales tienen acceso y al final van a venir mis datos el que necesite un apoyo me busca y me dice pero todos estos tienen sus websites y que voy a encontrar en esos websites vamos a suponer el clúster automotriz bueno pues primero me está diciendo que pues si me quiero ir yo como emprendedor por el ramo automotriz pues eso representa el 20% de la manufactura del país en el Producto Interno Bruto bueno ya sé por dónde me estoy moviendo en qué estados es donde está más fuerte pues principalmente en la zona norte el 40% está entre Coahuila Chihuahua y Nuevo León y esta gráfica que no mi intención no es que leamos todo lo de la izquierda pero aquí es que veamos las barras rojas y azules ¿qué me está diciendo? en el lado izquierdo lo que estamos viendo es las categorías de productos que si Nickel Platinum o que si Metal Extrusion y ahí viene lo que es la demanda y la oferta y si se fijan en la mayoría hay un gap muy muy fuerte entonces todo eso son oportunidades de negocio y lo más importante es que estos clústeres o estas secretarías de economía o industria 4.0 que funciona como un clúster te pueden acercar te pueden vincular ya que tú tienes tu producto o que tú estás decidido a hacer ese producto para que la misma empresa te ayude a desarrollarte y aquí podemos ver también un mapeo que hizo el clúster automotriz donde vemos que el tier 2 que son las oportunidades de negocio para todos nosotros pues hay una oportunidad de desarrollo de proveedores porque no está satisfecho y tenemos también oportunidad posiblemente del foreign direct investment que es la atracción de inversión extranjera otra área de oportunidad en industria 4.0 Nuevo León 4.0 tienen la opción de le llaman el programa MIND 4.0 donde apoyan a escalar a acelerar el emprendimiento también ahí se pueden acercar el clúster de software tiene toda una infraestructura de todas las empresas de tecnología que están ayudando a los startups y al emprendimiento esa es otra de sus fuentes y lo que hacen muy interesante es que tú ya estás trabajando en un proyecto que alguna empresa grande o alguna empresa ancla ya necesita entonces tú estás desarrollando tu emprendimiento en algo que las empresas fuertes están pidiendo al clúster de software que alguien los desarrolle entonces ahí están las oportunidades en las mesas muchachos esa es cuestión de que nos acerquemos y decidamos por donde queremos empezar y pues en conclusión este recapitulando hablamos de que es el near shorting por qué surge que hablamos de los bucas disruptores que son alta volatilidad incertidumbre complejidad y ambigüedad hablamos de que pues hay que vamos a tener que cumplir requisitos pero es conveniente empresar nuestro emprendimiento con el pie derecho y considerarlo y tenemos una fuente de apoyo que son los clústeres y nuestras secretarías de economía las asociaciones las cámaras también la cámara de singapur para vincularlos este bienvenidos acepto interns porque estamos montando practicantes estamos arrancando los que les interese el mundo asiático pues bienvenidos entonces estos son mis principales mensajes yo sé que el emprendimiento es un reto sé y los admiro mucho de que tienen muchas responsabilidades de las escuelas personales algunos a lo mejor ya buscando o su emprendimiento o su maestría pero quiero que vean este mensaje dedícalo a los haters a todos los que te dijeron que por nacer aquí no puedes que el éxito no está disponible en tu región tuviste la suerte de crecer en una tierra repleta de baches de retos de motivos para detenerte un país que te enseña a lidiar con la decepción y frustración todos los días que te obliga a vivir en una constante necesidad de reinventarte no por gusto por supervivencia casi dos millones de kilómetros cuadrados de nos esperando ser transformados en sis como cuando alguien soñó con protagonizar Star Wars y le dijeron no puedes no eres tan guapo o como cuando alguien quiso evolucionar la comida mexicana para llevarla a Nueva York y le dijeron no puedes nadie paga tanto por unos tacos o esa vez que alguien quiso protagonizar un show en Broadway y le dijeron no puedes allá hay gente más talentosa o como cuando alguien se imaginó jugando con los mejores jugadores del mundo en el club más importante y le dijeron no puedes no eres tan bueno o esa otra vez que alguien soñó construir robots para mandarlos a Marte y le dijeron no puedes eso es para genios después de docenas de puertas cerradas inevitablemente aprendes a tumbarlas así que no no necesitas contactos no necesitas dinero no necesitas el camino fácil porque en México las oportunidades no se encuentran se crean es verdad no tenemos instituciones confiables ni educación accesible ni siquiera tranquilidad para salir a la calle pero lo que si tenemos son huevos y ganas y hambre y creatividad y orgullo y una envidiable resiliencia a cualquier adversidad de nuestro camino si la vida fuera un juego México sería el nivel experto el modo más difícil con más obstáculos con más enemigos con más riesgos pero si lo pasas si con tu talento lo pasas triunfar en el resto del mundo será cosa de niños por supuesto va a ser difícil en el camino te dirán loco ingenuo creído malinchista idiota pero si aprendes a vivir con eso si aprendes a esquivar cada piedra se necesitará un puto meteorito para poder detenerte si lo haces bien te volverás una inspiración para los 120 millones más que aún no creen que si se puede serás una razón más para no rendirse otro ídolo que inspire a seguir brincando muros y tirarlos si es necesario así que si tienes una idea un proyecto o un sueño no importa qué tan lejano parezca estás en el lugar indicado para alcanzarlo y no no hay meta demasiado grande no hay logro que esté fuera de tu alcance no hay competencia que no puedas ganar ni industria que no puedas conquistar tú sigue cayéndote sigue levantándote sigue cerrando bocas sigue construyendo puentes y pavimentando caminos aunque nadie lo entienda aunque sea más fácil no hacerlo aunque sientas que ya no puedes México lleva preparándote desde que naciste para esto así que cuando te digan que no puedes simular el espacio hazlo cuando te digan que no puedes cantar frente a Hollywood hazlo cuando te digan que no puedes usar solo luz natural hazlo cuando te digan que no puedes ser el mejor bailarín de Inglaterra hazlo cuando te digan que no puedes grabarlo en una sola toma hazlo cuando te digan que no puedes crear shows exitosos en la industria más competitiva hazlo cuando te digan que no puedes dirigir a las mejores orquestas del mundo hazlo cuando te digan que a nadie le interesa la historia de un monstruo y una mujer enamorados hazlo y cuando te pregunten ¿cómo diablos lo hiciste? dilo soy mexicano y pues así nos dicen muchas veces ¿no? no podemos no podemos así a lo mejor a veces lo más triste es que nos lo decimos a nosotros mismos es trabajo todo cuesta trabajo pero las oportunidades están ahí que ya muchos quisieran tenerla así hace en el 2015 pues pensaba yo ¿cómo podré o no podré irme a vivir a Malasia por cinco años? un nuevo mundo totalmente diferente un mundo una cultura diferente una idiosincrasia diferente un idioma que no hablaba el malayo un país 100% musulmán la primera mujer de mi compañía en una asignación internacional como expatriada y sin conocer a nadie ¿puedo o no puedo? ¿qué pasó? manejaba Malasia Indonesia Talanda y China y terminé manejando India y Vietnam también ¿qué pasó? fui fundadora y líder de varias empresas sin fines de locro para apoyar tanto en México como en Malasia con diferentes iniciativas para mujeres niñas y jovencitas y por eso fui reconocida la primera vez una mujer no asiática por la Cámara de Comercio de Malasia en el 2018 y 2019 por mis contribuciones de no conocer a nadie y pues llegar hasta sentarme con el primer ministro de Malasia entonces realmente muchachos mi principal mensaje para ustedes el día de hoy ustedes son nuestro futuro tienen oportunidades el no ya está dado pero imposible con tenacidad lo podemos sacar adelante recuerden están en un pasto verde que muchos quisieran y aunque hay retos como lo decía el video vieron tanta gente que ha podido lograr sacar la casta y poner el orgullo de México en alto es una oportunidad única e irrepetible vean donde pueden emprender vean donde pueden ayudar sin olvidar a sus comunidades empresas sociales empresas circulares si no lo hacen ustedes ahora cuando va a ser muchachos ustedes son nuestro futuro si no aprovechan este momento alguien más lo va a hacer desafortunadamente tal vez en otra parte del mundo México los necesita y aquí tienen mis datos para comunicarse conmigo con cualquier información o comentario que ustedes necesiten ha sido un honor para mí estar con todos ustedes muchísimas gracias Gladys Araujo un fuerte aplauso para ella por favor gracias por tan interesante ponencia ahora si me permiten vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas como indicamos antes de comenzar este espacio estuvimos recibiendo las preguntas de nuestro público virtual a través del chat de Zoom y a nuestro público aquí presente los invitamos vamos a acercarse a alguno de nuestros miembros del staff para que le puedan dar alguna de sus preguntas ellos les van a indicar la forma en la que se pueden acercar al micrófono para hacerle preguntas a Gladys gracias bien pues en este momento te invito a pasar a sentarnos vamos a esperar unos minutitos claro que sí con mucho gusto que nos vemos y nos vemos en el próximo Bien, pues ya estamos listos Gladys y pues primeramente vamos a empezar con las preguntas de nuestra audiencia virtual, que ya me pasaron por aquí las preguntas y vamos a comenzar. ¿Nos puedes dar un consejo para atender a grupos de personas que se resisten a cambios disruptores o que se resisten al cambio? Me imagino que es bajo el concepto de la organización. Al menos en mi experiencia, el proceso de cambio tiene que ser planeado y una de las principales, el primer paso que hay que dar es el crear conciencia, que en inglés le dicen awareness, crear un sentido de conciencia y mucha comunicación dentro de tu organización, por qué se necesita el cambio, para qué se necesita ese cambio, en qué nos van a beneficiar el antes y el después, qué rol y juego voy a tener yo en el futuro, principalmente todos esos antagonismos que vemos en el proceso de cambio y transformación de nuestras organizaciones se deben principalmente a temores, a temores de voy a perder mi trabajo, esto es lo que yo hacía, me siento obsoleto, yo no sé esa nueva tecnología o lo que sea que aplique. Entonces, tenemos que trabajar mucho en la comunicación de ese cambio, buscar líderes dentro de la organización, formales e informales e informales, que nos ayuden a permear esa comunicación y que nos ayuden a realizarlo. Esa es toda otra conferencia que con gusto a la persona que nos mandó ese mensaje, que me busque por LinkedIn, ahí puse mi QR code y podemos continuar la conversación, pero al menos eso es lo más crítico que me gustaría compartir. Muchas gracias Gladys. Vamos a continuar ahora con una de nuestras preguntas del público presente y comenzamos de este lado, te pido, nos compartas tu nombre, la carrera que estudias y la universidad de la que nos acompañas. Bueno, me llamo Adrián Hinojosa, soy de aquí de la UDEM, estudio Ingeniería en Gestión Empresarial, quinto semestre. ¿Qué estudias, perdón? Ingeniería en Gestión Empresarial. Ingeniería y luego? En Gestión Empresarial. Empresarial, Ingeniería en Gestión Empresarial, Adrián, mucho gusto. Y mi pregunta va enfocada un poquito a lo que es la industria manufacturera, pues uno de los mayores retos es el capital humano que manejan, y de hecho ahorita lo comentabas en la presentación, y pues en el mercado surasiático, pues uno de los mayores retos es la cuestión de jornadas laborales, o explotación laboral en cuestiones de la industria, y pues no es novedad que muchas industrias sí sobreexplotan ese mercado, y el mexicano, pues a manera de potencial, pues sí hay, como ahorita lo mostraste en las gráficas, pero ¿cómo podemos hacer para evitar que sucedan las mismas condiciones laborales? Porque ahorita hemos hecho una gráfica, en donde pues los salarios sí son, pues no equiparables, por eso las industrias se están separando, o se están yendo a otros países. ¿Cómo podemos nosotros como mexicanos, pues solventar a que la mano de obra sí tenga una buena condición laboral? Esa es una excelente pregunta, y habla Adrián, y me da mucho gusto de tu sentido de creación de empresa social. Es algo bien importante, las condiciones de los trabajadores. Yo les mencioné, dentro de los requisitos, cinco elementos muy importantes, y uno de los elementos que mencioné es la certificación de SMETA, que no es más que definas en tu empresa las condiciones adecuadas de trabajo. Te invito a que cheques el requerimiento, pero ahí viene desde cuestiones de condiciones de trabajo, cuestiones salariales, lo que son las jornadas, horas de trabajo, y lo que se está buscando a nivel global, es que los partners con los que se hace negocio, empresas grandes, llevando a todo, porque todas las empresas grandes tienen un sinnúmero de empresas pymes, entonces se crea un círculo virtuoso, porque a la empresa grande se le exigen, o es por convencimiento y propósito, quiero creer que es por eso, pero tienen las dos necesidades, y a la vez ellos lo exigen a sus pymes. Entonces, aunque tú estés en Tumbuctú, tú tienes que cumplir con esa regulación internacional, que es el SMETA, entonces eso va a garantizar que realmente tú tengas, porque no la vas a obtener la certificación si no da las condiciones adecuadas, si no das el pago propio. Va a haber una diferencia salarial, sí, pero también hay una diferencia de costo de vida, entonces lo que buscan ese tipo de certificaciones es que, por ejemplo, tú recibas el salario apropiado al costo de vida de ese país, entonces para que se tengan esas condiciones. Y en teoría, el pedir todos estos requerimientos hace que en automático queden rechazadas las empresas que no cuentan con esa certificación, que quiere decir que no llevan esas buenas prácticas de condiciones laborales, de salarios, pago justo de tiempo extra, la mano de obra forzada, etcétera. No sé si con eso respondí, Adrián. Sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a otra de las preguntas de nuestro público virtual. Ah, sí. Y esa dice, ¿cuál es el principal reto que has identificado para empresas mexicanas para integrarse a la cadena de valor de Matel? De los principales retos, sí, ya los mencioné también durante la presentación, cuando hablamos de lo que yo me ha tocado vivir en la cadena de suministro, es cuando hablamos de la proveeduría para la manufactura interna, es decir, de materias primas, normalmente los pymes no están cumpliendo, no tienen las cinco certificaciones, entonces lleva un poco más de tiempo el desarrollo hasta que llegan a obtener esas certificaciones, ya pueden empezar a trabajar con Matel. Entonces, es un reto importante, por eso yo lo recalco. Y el siguiente reto para lo que es external manufacturing o contract manufacturing siguen siendo esas mismas certificaciones, pero como realmente todas las empresas que estamos buscando hacer contract manufacturing, no necesariamente vas a encontrar a alguien que ya está listo para fabricar todo tu producto terminado. Entonces, hay un proceso de conversión, de que yo fabrico piezas de inyección para la industria automotriz y ahora voy a empezar a ensamblar juguetes. Entonces, tienes que tener otras series de características y de desarrollo que no tenías antes. A lo mejor no tenía ingeniería industrial de líneas de ensamble, procesos de decoración, cuestiones de ese tipo. Entonces, ahí se presenta otro reto. El otro reto es el customer service, que a veces no tenemos el tiempo de respuesta y las cotizaciones en tiempo y en forma. No nada más lo digo yo, lo dicen muchas de empresas similares a las de nosotros. Pero esos son los retos que se están viviendo hoy. Y también el otro que genera las oportunidades de emprendimiento y de negocio para los muchachos o para los empresarios, es de que hay commodities que no están desarrollados aquí. Por ejemplo, estamos batallando con procesos de costura, procesos a lo mejor eléctricos para los juguetes o electrónicos, ciertos commodities que no están disponibles. Pero como les decía, acérquense a los clústeres, acérquen a las secretarías. Ustedes vieron, hay unas gráficas de barra donde hay unos gaps muy grandes entre lo que necesita la industria y el abasto que hay. Entonces, ese es otro reto que no nada más yo tengo, lo tienen muchos en diferentes categorías. Muchas gracias por compartirnos todo tu conocimiento. Y pues vamos ahora sí con otra pregunta acá del público presencial. Ya está subiendo y te pido, nos compartas tu nombre, la carrera que estudias y la universidad de la que nos acompañas, por favor. Soy María Eugenia Cos, estudié aquí en la Universidad de Monterrey, estoy en la carrera de nutrición y voy en séptimo semestre. Mi pregunta es, ¿cómo está Matel ayudando de forma circular, o sea, ecológicamente a nuestro medio ambiente? Es una muy buena pregunta y también me da gusto que tengamos ese nivel de conciencia en los jóvenes, porque ustedes realmente son el futuro. La realidad es que se está trabajando de muchísimos frentes. En el primer frente, que tiene que ser con las cuestiones de manufactura, es en el desarrollo de resinas biodegradables y resinas recicladas. Entonces, ese es en cuanto, porque resina es nuestro principal componente, pero hay otros componentes como es el empaque de todas las cajas que también sean de fuentes recicladas. El siguiente elemento es también crear más conciencia con el consumidor y buscar que haya un proceso de reciclaje. Entonces, ya estamos implementando en Estados Unidos, donde tú puedes llevar tus juguetes para que esos juguetes puedan ser reciclados. También estamos cambiando diseños de los productos de tal forma que sean fáciles de desarmar o deshuesar, si lo quieres llamar así, para que el proceso de reciclaje sea mucho más sencillo. Y también estamos trabajando internamente, una es la sustentabilidad del producto en sí, pero también las emisiones de CO2 al ambiente de dióxido de carbono. Entonces, también estamos trabajando en crear todas nuestras plantas limpias a nivel global, internas y externas, y también buscando que nuestros partners, ese es otro requisito que voy a agregar a esta gráfica, que de alguna manera ya viene ahí en la parte de medio ambiente, pero ya estamos buscando todas las empresas a nivel internacional, pues realmente revisa todos tus procesos, mapea todo tu proceso y ve dónde están las oportunidades de disminuir el gasto de energía, de agua, los desperdicios. Entonces, hay una agenda muy fuerte que se da seguimiento semanal a nivel global de cómo se van aprobando todos los diferentes materiales, los diseños alternos, las plantas y el progreso. Y me da gusto saber que más empresas a nivel global realmente sí están trabajando y se están uniendo al esfuerzo realmente para lograr disminuir la contaminación en general. Gracias por la pregunta, María Eugenia. Bueno, vamos a ir con una pregunta más del público virtual, acá nos la están haciendo llegar, y dice así, hola, mi nombre es Paulina y soy de prepa, muchas felicidades por tu plática, me encantó. Mi pregunta es, ¿qué sentiste cuando entraste a trabajar en Malasia siendo tú la única mujer? Pues mira, primeramente, algo que yo siempre les comento a todos los jóvenes, siempre toda la vida vamos a tener temores a algo, porque es algo desconocido, puede ser un cambio de país, un cambio de carrera, una pérdida, algo que estemos enfrentando. Y realmente, pues lo que yo siempre les digo es que los miedos van a estar ahí y todo lo que anhelamos siempre, siempre en nuestra vida va a estar siempre, siempre después del miedo. Entonces, así como cuando te avientas a la alberca con agua fría que te tiras, pues así hay que ver a los miedos, saliendo de los miedos, sales de tu zona de confort, llegas a una zona de crecimiento y logras alcanzar tus sueños. Realmente yo me sentía muy entusiasmada, me sentía con temores, pero siempre con ganas de servir. El liderazgo para mí, y invito a nuestros jóvenes estudiantes y futuros líderes, que realmente el liderazgo es un compromiso de servicio, en qué sentido estamos para apoyar, escuchar, conectar con nuestros empleados, apoyarlos y motivarlos. Realmente esa es la base para el logro de cualquier meta organizacional. Si ellos están tranquilos, si ellos están logrando sus metas, los estás logrando tú, ellos van a tener éxito, tú vas a tener éxito y la compañía va a tener éxito. Entonces, pues realmente a lo largo de la carrera así va a ser y pues eso es lo que yo pudiera recomendarle, Lucía. Paulina. Paulina, Paulina. Y pues muchas gracias por las preguntas. No, no hay de qué. Una más, no sé si alguien más, tenemos a alguien más que nos va a compartir aquí una pregunta. Nos podrías compartir tu nombre, la carrera y la universidad de la que nos acompañas. Sí, claro que sí, soy la licenciada Adriana Amador, soy licenciada en Derecho y pertenezco a la Secretaría de Género de CATEM, un sindicato muy importante a nivel nacional. He sido candidata a diputada local por el Distrito 1 en el Partido Político de Fuerza por México. He participado en diferentes proyectos sociales. Tengo una hija estudiando aquí, ingeniero biomédico, y el semestre pasado estuvo en Corea del Sur en un intercambio estudiantil. Entonces, yo noté mucha diferencia entre los productos coreanos contra los productos mexicanos y los productos que traen de China en cuanto a calidad. Pero principalmente mi pregunta va a la cuestión legal. Si usted tuviera la oportunidad de participar en un convenio de intercambio comercial, yo preocupada por la economía mexicana en el sector comercial, a los próximos 10, 15 años, y si usted tuviera esta oportunidad de proponer un cambio o un intercambio de comercio a nivel mundial, ¿cuál sería su propuesta, suponiendo que se hiciera nuevamente una propuesta de T-MEC? ¿Cuál sería su oportunidad de establecer estos intercambios o beneficios en la economía mexicana? Me preguntas en específico, ¿qué buscaría yo poner en esa legislación para los productos que se van a intercambiar entre los países? Sí. ¿Cuáles serían las barreras que usted quitaría y lo que permitiría para que México alcance el nivel de intercambio comercial de una forma justa y con beneficios al país? Sí. Entonces, porque mira, hay dos formas de ver la pregunta, pero voy a contestarla y lo que yo pienso que estás buscando. Realmente, yo no lo veo en términos de producto y intercambio a nivel comercial y de legislación. Yo no lo veo nada más por México, lo veo por todos los países y por toda la humanidad. Realmente, debemos de estar exigiendo lo que ya se está exigiendo, pero no se exige en el 100% de las industrias, pues realmente productos sustentables, procesos de manufactura limpios y la mano de obra, pues cuidando lo que es la parte de los principios globales de manufactura. Para mí, esos son los tres ingredientes principales en general para la sobrevivencia de la humanidad en sí. Y si lo que hablas es en una competencia limpia entre productos, por ejemplo, asiáticos y mexicanos, o con esto respondí a tu pregunta. Más bien, ahora sí la parte burocrática entre los procesos. ¿La parte qué, perdón? Burocrática, la parte de gobierno, la parte de acceso o no al intercambio y al apoyo de comercio. Ah, en México en particular. En México en particular. Pues yo brindaría más, algo que yo me siento un poco limitada, es de que ahorita trabajando con la cámara, me preguntan, y yo sí lo veo porque lo viví en Malasia, por ejemplo, tienen todo un sistema de trabajo desde el gobierno en el que incentiva la inversión extranjera, es decir, dieron una zona del país para la instalación de empresas de tecnología, porque se quieren convertir en Malasia en el corazón más fuerte de tecnología del sureste asiático, como un Silicon Valley muy potente. Entonces, ellos ofrecen varias cosas, ofrecen los terrenos, ofrecen, saben que la mano de obra, que también nos pasa aquí en México, hay un gap en que esté calificada para ese tipo de procesos de alta tecnología. Entonces, ya tienen en las universidades la preparación para esa mano de obra, calificarla en esos procesos de alta tecnología. Entonces, le dan los incentivos fiscales, le dan tierra y les dicen, tú no te preocupes, tú me dices, en un año quiero operar aquí y en ese año tú vas a necesitar, no sé, mil operarios, esos mil operarios yo te los voy a calificar de acuerdo a ese tema. Eso no lo veo en México y quisiera verlo. Exactamente. Sí, ya por fin. Ya respondí. Bien, pues muchísimas gracias Gladys por compartirnos tu experiencia y por hacer esto tan interesante. Ahora si me permites, te invito a pasar al centro del escenario porque queremos hacerte la entrega de la presea Jorge L. Garza, Udemy Inspira. Adelante. Esta presea representa el legado que nos dejó Jorge L. Garza, su visión, pasión, su dedicación y valores que inspirarán y darán impulso a las miles de ideas que surgirán de esta cátedra año con año. Siempre serás bienvenida a regresar a esta. Gracias, un placer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, gracias y que sigan disfrutando el día de inspiración. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias, gracias. Listo. Sí. La cátedra Jorge L. Garza, Udemy Inspira 2022, está en marcha. Ya puedes visitar la Feria del Impulso Emprendedor, ubicada en el sombreado estudiantil, donde encontrarás una serie de productos que seguramente serán de tu agrado. En unos minutos continuamos con este mismo espacio, Jorge L. Garza, con la presentación de los proyectos de la categoría Emprende. Nos vemos en punto de las 2 de la tarde, aquí.